Estamos en la cancha número 6 de teléfonos viendo la final de Jale Sexta Primer 6 está sacando de este lado Gustavo Ruiz Lima 3-0 arriba sobre Fernando Rebelendo Pita, refleja la pelota Evolución en la red de Rebelendo 15-0 La pelota que devolvió a Fernando, increíble El Uruguayo mete una pelota bárbara Un poco de suerte también 30-0, qué punto Quiso jugar otra pelota corta, esta vez la tiró totalmente afuera 30-0 Puntas 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 Corrieron de un lado para el otro y terminó cerrando Fernando con una gran bolea sobre la red Ninguno lo dio por muerto hasta el final Nos regalaron este punto 30 iguales Quien buscado 30-40 break points chance para su primer punto de partido, para Reverendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Iguares! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!